El pasado 24 de diciembre, Canal Sur Televisión emitió este reportaje en el que informa a la ciudadanía andaluza de los beneficios que tiene la nueva aplicación Destino a los Palacios para fomentar el comercio de cercanía y la hostelería, dos de los sectores económicos estratégicos que más han sufrido durante la actual pandemia provocada por el COVID-19. El reportaje visita la confitería Pepita Vázquez, Bar Casa Troncoso, Modas Lolita y Tienda de Vestir Manolo Ruiz. El ayuntamiento, el comercio y la hostelería están unidos en estos tiempos difíciles, come muy bien y compra mejor. Para ello tenemos que descargarnos la aplicación Destino a los Palacios y descubriremos los establecimientos adheridos. Ahora más que nunca, los Palacios y Villafranca. Ese es el eslogan con el que nos podemos ahorrar un 10% de descuento en todas las compras navideñas en los comercios del pueblo. Para ello debemos consumir en los establecimientos adheridos a destino gastronómico, bares, restaurantes, cafeterías, confiterías, un mínimo de 20 euros. Con esta campaña, según ha puntualizado el alcalde Juan Manuel Valle, se intenta incentivar las compras y el consumo local para estas fechas hasta el 5 de enero y concienciar a la ciudadanía de la necesidad de consumir en los negocios de nuestro pueblo para que cada euro redunde en beneficio de todos los vecinos y vecinas. Para Valle no cabe duda de que apostar por el comercio y la hostelería de los Palacios y Villafranca es hacerlo de manera segura por la calidad. Así lo demuestran los numerosos establecimientos que son destino de referencia en toda la provincia.